Por la ventana del mundo No puedo ver Las cosas que viven aquellos que mueren sin él Es cuando pienso que yo no puedo callar Ya más llevaré su verdad Si no lo hago yo ¿Entonces quién lo hará? Si no me levanto yo ¿Quién se levantará? Si no me atrevo a hablar Nunca conocerán Que hay algo mejor Si no lo hago yo ¿Entonces quién?